Se han cumplido 3 semanas desde que los menores han regresado a clases presenciales Sin embargo, esto también significa un cambio en sus emociones Y es que estas pueden ir desde la felicidad, estrés y mal humor Esto surge debido a que durante 2 años de clases en línea derivado por la pandemia Hizo que se hicieran antisociales Por lo que al regresar a convivir con un número determinado de personas Hace que comience este estrés, nerviosismo o mal humor Cuando estuvimos en la pandemia, si bien tuvimos la oportunidad de tener en casa todo lo necesario Resulta que nos convertimos en personas poco sociables, poco participativas y compartidas Ahora que regresamos a la escuela, volvemos a reiniciar este proceso Y estos ánimos de volver a tener que compartir todo aquello que tenemos a nuestro alrededor Otra situación que hace que los menores no se encuentren del todo felices dentro de sus aulas Es debido a que no encuentran a algunos de sus compañeros Expertos señalan que ante este tipo de casos es importante trabajar el duelo Debido a que este no solo significa o habla de la muerte Sino también de cambios que llegan a haber La importancia de escuchar sobre este aspecto por parte de los menores es necesaria Debido a que ellos se desahogan de esta manera Lo que ayuda a que sus emociones puedan liberarse Un último tema que ocurre en este sector es el no poder haber cerrado un ciclo ¿A qué nos referimos? A que los estudiantes no pudieron tener una graduación o despedirse de sus compañeros Vivan esta etapa de cierre del curso, del cierre escolar y la apertura del nuevo curso Entonces en algunas escuelas sí se hizo esto, sí se logró Y el niño pudo compartir ahora con sus nuevos compañeros Y cerrar el proceso que tenía con antelación Finalmente son los padres de familia quienes señalan que los menores tienen sentimientos encontrados ante este regreso Sí les da emoción y les da miedo Porque son niños, se emocionan de que voy a ver a mi amigo y que no sé qué Y llega el momento que por muchas circunstancias Porque fallecieron, porque se quedaron sin trabajo Por muchas situaciones, llega si hay niños que no los conoces Para Meganoticias Puebla, Rodolfo Sosa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!